Si crees que NVIDIA fabrica sus propias tarjetas gráficas, estás muy equivocado. NVIDIA se centra en el diseño de las tarjetas gráficas, pero no tienen ni una sola fábrica. La fabricación se la encarga a Taiwan Semiconductors, una empresa cotizada en Estados Unidos. Taiwan Semiconductors es el líder indiscutible a nivel mundial de fabricación de microchips. Son los más avanzados a nivel tecnológico, ya que actualmente son los únicos capaces de fabricar microchips con una precisión de 3 nanómetros. Además, gracias a su gran inversión en desarrollo, creen que en 2025 serán capaces de fabricar microchips de 2 nanómetros a gran escala, manteniendo así su posición dominante de mercado.